Santos Lozardo, pon la mano aquí para que sientas a tu hijo que está patlando. Tú también, Marcela. Sienta a tu hermana. Mi bebé se está moviendo. Santos, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro. Ve, Carmelito, y ahora hablamos. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, no me digas, mi amor, Santos. Lamento, mi amor. Te voy a seguir llamando así hasta que nos mueramos de viejos. Aunque estemos solos o acompañados de cualquier mequetrefe. Así que dime lo que me venías a decir, mi amor. Algo raro está sucediendo con Bárbara. Está actuando como si fuera la dueña de la casa. ¿Y eso qué tiene de raro, Bárbara? Siempre llega y se dueña de todo. Voy a hablar con ella y a ponerla en su sitio. No, no, no se trata de eso. Sino que es extraño, no está actuando como siempre. Claro que sí. Te digo que Bárbara es así. No, está como en otro mundo, está como viviendo otra realidad. No está bien, Santos, no está nada bien. Antonio, qué bueno que has vuelto. Marisela, ¿para qué son todas esas flores y los adornos y todo eso? No sé, fueron órdenes de Bárbara. Pero no entiendo qué hace Bárbara dando órdenes. Te lo dije, ella está muy rara, pero insistió en que festejáramos esta noche. Sí, señores. Festejaremos que volvían a ser. Vamos a celebrar que mi hija y el hombre que yo amo me rescataron de las garras de la muerte. Y qué mejor manera que festejarlo que así, en familia. ¿No creen? Sí, señora. Y otro pa' ti, pa' que también nos acompañes. Me gusta la idea de que todos compartan conmigo esta felicidad. Pero antes de que empecemos con la sopa, serviremos el vino. Por favor, Santos Luzardo, déjame servirte. Bárbara, no te molestes, yo... No, 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 por Dios, déjame a mí. Ya sé que soy un desastre como anfitriona, pero les prometo que voy a aprender. A ver, déjame te sirvo, Antonio. Y en la próxima cena que disfrutemos juntos, no solo les serviré, sino les voy a preparar unos platillos yo misma para que se chupen los dedos. ¿Tú me enseñarás, muchacha? Ya te sirvo, amiga. Antonio, yo sé que tu sobrina es indispensable en esta casa, la más trabajadora de todas las que tienes. Y la mejor amiga de Marisela. Así no crean, yo me fijo en las cosas. Te sirvo, Genoveva. Ya sé que parece que no, pero si les di la impresión de que no me fijo, les pido una disculpa. Nunca he sido muy hábil tratando a las personas. Me ha gustado ordenar en lugar de preguntar, pero prometo que en el futuro voy a hacer un gran esfuerzo para que no se enoje ninguno de ustedes. Ustedes que son mi familia. Y bueno, ya, ahora les voy a pedir que brindemos por todos los que por fortuna estamos vivos aquí y ahora. Por nosotros. Por mi hijito. Pero sobre todo por ti, mi amor. Por mi hijita. Por mi Marisela. ¡Salud! Marisela y tú aceptan ser padrinos de nuestro hijo. ¿Verdad, mi amor? Con permiso. Yo voy a ver si usted queda conmigo o algo. Está como si nada hubiera pasado. Demasiado tranquila. Sí, está muy rara. Te lo dije. Está actuando distinto, como si no fuera ella. Vamos, Marisela. ¿No es primera vez que Bárbara finge algo? ¿O sí? Pero esta vez es distinto. Yo ya la conozco, Santos. Su mirada tiene una paz muy extraña. Con permiso. Mujica y Antonio acaban de llegar. Que los están esperando en el despacho. Bueno, Marisela. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue que pasó todo? Bueno, yo estaba en mi habitación en San Fernando. Cuando tocaron la puerta. Y abrí. Era Melquiades que estaba herida. ¿Y qué le dijo señorita Marisela? Bueno, que salvara a Bárbara. Que la iban a matar. Yo le dije que iba a avisarle a Gonzalo. Pero él no quiso. Bueno, ¿y había alguien más contigo? Bueno, después llegó Genoveva. Ella fue la que me dijo que tú estabas en un hotel. Por eso fui a avisarte enseguida. Antonio, Melquiades es la clave de todo esto. Él es el que se movilizó para que vayamos a salvar a Bárbara. ...por el día mientras trabaja en eso. ¿Sí? Está bien, está bien. Se están aprovechando de mí y de mi desesperación, ¿verdad? Pero está bien. Les pago el triple. Todo con tal de que terminen el miedo cuanto antes. Necesito que todo esté listo cuanto antes. Que esté perfecto. Paredes pintadas. Techos reparados. Que no hayan escombros en el suelo. Todo listo, ¿me entienden? Que la dueña no tenga queja y que pueda volver cuanto antes a su casa. ¿Vas a votar a Bárbara de tu casa?